Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal NutriInfo. Yo soy Monse y en esta ocasión hablaremos de un programa llamado Sigma Plot. Este programa nos ayuda para realizar una base de datos para variables de tipo cuantitativas y cualitativas. Ingresaremos, daremos a Enter, esperamos a que abra. Y aquí nos aparece una ventana. Ahora, daremos clic en la primera opción y posteriormente daremos clic en el botón OK. Como se puede observar, Sigma Plot nos abre una ventana muy parecida a la base de datos de Excel. Para que sea una mejor vista, vamos a dar y maximizar. Aquí posteriormente, para empezar a ingresar nuestras variables, daremos clic en la pestaña Formato. Y seleccionaremos la opción Celdas. Como se pueden observar, aquí Sigma Plot nos muestra las opciones. Y daremos en Numérica. En Display As, seleccionaremos la opción Fixed Decimal. Y vamos a elegir Decimal Places 3, que son tres decimales. Daremos clic en Aceptar. Y posteriormente, vamos a empezar a ingresar nuestras variables. Vamos a colocarles un nombre. Para este caso, utilizaremos una variable cuantitativa discreta. Un ejemplo es Número de Hijos. Damos Enter y empezaremos a llenar nuestras variables. Uno, dos, cuatro, tres, dos. Posteriormente, nos vamos a la pestaña Estadística. Aquí nos muestra la opción de Estadística Descriptiva. Damos en Escribir Datos. Y en la parte de aquí, vamos a seleccionar la variable Número de Hijos. Damos clic en el botón Finalizar. Y como se puede observar, aquí ya nos está describiendo las estadísticas. Y aquí podemos observar el nombre de nuestra columna, el tamaño, aquí podemos ver que no hay ningún dato faltante. La media, que es el dato más representativo de una base de datos. La desviación estándar, que recordemos qué tan alejado está el valor de la media. El rango máximo y mínimo, la mediana y un dato más, que es la curtosis. Esto significa qué cantidad de datos que hay cercanos a la media. Posteriormente, vamos a ir a graficar nuestras variables. Daremos clic en la pestaña Gráfica y daremos clic en esta opción. Como puedes ver, aquí nos muestra varias opciones. Optaremos por la primera. Daremos clic en OK. Y aquí ya nos muestra una gráfica. Para esto, como puedes observar, en esta línea, esta línea significa la desviación estándar. Pero vamos a borrarla. Entonces, daremos clic derecho, le daremos Ocultar. Y como puedes observar, la línea se ha eliminado. Ahora vamos a modificar nuestra gráfica. Vamos a quitar las líneas de arriba y la línea de la derecha. Vamos a dar clic derecho. Y vamos a dar Propiedades de gráfica. Aquí nos iremos a esta opción y seleccionaremos el eje X. Vamos a quitarle la palomita de arriba. Damos Aplicar. Ahora nos iremos al eje Y. Damos clic. Vamos a quitar la parte de la derecha. Posteriormente, damos otra vez Aplicar. Y damos Aceptar. Como puedes observar, las líneas se han eliminado. Ahora vamos a darle color a nuestra gráfica. Damos clic sobre la gráfica. Y damos clic derecho. Damos Propiedades del objeto. Y aquí podemos escoger el color que queramos de nuestra gráfica. Vamos a optar por un color... Bueno, bajamos. Y vamos a optar por un color gris. Si queremos seleccionar algún patrón, vamos a dar clic en esta parte. Y vamos a bajar. Bueno, como puedes observar, aquí hay distintos diseños. Vamos a... En este caso voy a elegir el Pine. El color va a ser blanco, negro, perdón. Y esta parte te muestra el grosor que quieres. En este caso no vamos a... No es tanto y vamos a dar... Es decir, damos Aplicar. Y damos Cerrar. Como puedes observar, nuestra gráfica se ha puesto del color del patrón que elegimos. Ahora vamos a cambiar el nombre de nuestra gráfica. Y vamos a dar clic derecho. Vamos a... A elegir la opción Editar. Y vamos a ponerle a nuestra gráfica Número de Hijos. Damos clic en el botón OK. Y se ha cambiado el nombre. Ahora vamos a cambiar el nombre del eje Y y del eje X. Posteriormente hacemos lo mismo. Clic derecho. Editar. Y vamos a escribir. Número de Hijos. Damos clic otra vez en el botón OK. Y ahora nos iremos al eje X. Damos otra vez clic derecho. Damos Seleccionar en Editar. Y vamos a darle... Otro ejemplo. La cantidad. Damos clic en el botón OK. Y como hemos visto, se han cambiado los nombres de nuestra gráfica. Ahora para exportar esta gráfica a un documento Word, lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la gráfica. Vamos a arrastrar el mouse. Y se ha seleccionado nuestra gráfica. Pero como podemos observar, número de hijos del lado del eje Y y la cantidad nos han seleccionado. Por lo que vamos a presionar la tecla Control y vamos a dar clic. Damos clic. Y vamos a presionar el comando Control-C. Nos vamos a nuestro archivo de Word. Y damos Control-V. Y como puedes observar, se ha pegado la gráfica en nuestro archivo Word. Bueno, como podemos observar, Sigma Plot es un programa que nos permite crear bases de datos y gráficas de manera muy sencilla. Espero y les haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video de nuestro canal Nutri-V.